Hola, yo soy Erick Luna y esto es Cocina Pase 101 y vamos a hacer una receta super sencilla, es un arroz dominicano, conocido como el logrio, un logrio de pollo, en otro país, arroz con pollo. Y siempre acompañado de un cola real de tu sabor preferido. Vamos a los ingredientes y a la preparación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Cocina Pase 101 HD. Hasta la próxima.